Hola niños y niñas, ¿cómo están? Este es un mensaje principalmente destinado a los niños y niñas de cuarto, quinto y sexto grado. Aunque todos son bienvenidos, espero que estén muy bien. Ya saben, tomando las medidas recomendadas para cuidar de la salud. El día de hoy haremos un resumen. Recuerden que un resumen es un escrito breve de lo más importante de un texto. Haremos un resumen del texto que leímos sobre Francisco Morazán. Recuerden que para hacer el resumen debemos extraer las ideas principales que son lo más importante de cada párrafo. Leamos el primer párrafo y encontremos la idea principal. Francisco Morazán es uno de los más importantes personajes que ha tenido la región centroamericana debido a que luchó incansablemente por una Centroamérica unida y una patria grande. Yo creo que la idea principal en este párrafo es que Francisco Morazán es uno de los personajes más importantes que ha tenido Centroamérica. Leamos ahora el segundo párrafo y encontremos la idea principal. José Francisco Morazán Quesada nació el 3 de octubre de 1792 en el corazón de la ciudad de Tegucigalpa. Francisco Morazán nació en una época en la que no había escuelas públicas en Honduras, así que tuvo que aprender a leer, a escribir y aritmética en escuelas privadas que no estaban muy bien organizadas. Creo que en este párrafo lo más importante es que Francisco Morazán nació en Tegucigalpa, en una época donde no había escuelas públicas, y por eso aprendió a leer y escribir en una escuela privada. Ahora encontraremos la idea principal del tercer párrafo. ¡Leámoslo! Años más tarde, Francisco Morazán logró autoformarse a través de la lectura de libros que había en una biblioteca. Leyó la biografía de los grandes líderes de la historia de la humanidad y las ideas de los pensadores de aquellos tiempos. Francisco Morazán aprovechó su juventud autoformándose a través de la lectura. En este párrafo, la idea principal sería que después, Francisco Morazán logró autoformarse a través de la lectura de los libros que había en una biblioteca. Encontremos ahora la idea principal de este párrafo. Francisco Morazán fue muy activo en la vida política y militar durante toda su vida. En el año 1827, se convirtió en presidente de Honduras. Morazán entendía la importancia de la educación para el desarrollo de una nación moderna e independiente. Por esa razón, apoyó la creación de escuelas y academias públicas y gratuitas. Otra de las reformas importantes que impulsó fue la separación del Estado, de la Iglesia y de la libertad de cultos. Lo que ganó la oposición frontal de la Iglesia católica. En este párrafo, creo que la idea principal puede ser, Morazán se convirtió en presidente de Honduras y entendía la importancia de la educación para el desarrollo de una nación. Analicemos ahora el último párrafo. Hasta el día de su muerte, Morazán continuó enfrentando diferentes desafíos militares y de gobierno, buscando siempre restablecer la unidad de los países centroamericanos. Conocer la vida de este héroe permite reflexionar acerca de cómo las personas que toman la decisión de seguir sus ideales y luchar por sus objetivos hasta el final de sus días. Logran marcar la historia de su país. Yo creo que acá la idea principal puede ser que durante toda su vida, Morazán enfrentó diferentes desafíos, buscando siempre la unidad de los países centroamericanos. Vamos a leer las ideas principales de cada párrafo para luego tratar de armar un solo texto con todas ellas. Ideas principales. Párrafo 1. Francisco Morazán nació en Tegucigalpa en una época donde no había escuelas públicas. Párrafo 2. Francisco Morazán logró autoformarse a través de la lectura de libros que habían en una biblioteca. Párrafo 3. Morazán se convirtió en presidente de Honduras y entendía la importancia de la educación para el desarrollo de una nación. Párrafo 4. Durante toda su vida, Morazán enfrentó diferentes desafíos, buscando siempre la unidad de los países centroamericanos. Uniendo las ideas principales de cada párrafo, puedo hacer un resumen. Veamos cómo queda el texto. Francisco Morazán nació en Tegucigalpa en una época que no había escuelas públicas. Por eso aprendió a leer y escribir en una escuela privada. Después, Francisco Morazán se autoformó a través de la lectura de libros que había en una biblioteca. Morazán se convirtió en presidente de Honduras y entendía la importancia de la educación para el desarrollo de una nación. Durante toda su vida, Morazán enfrentó diferentes desafíos, buscando siempre la unidad de los países centroamericanos. Se dieron cuenta que el resumen contiene las ideas principales de un texto, dejando de lado los detalles. Así, se tiene un texto más breve, más fácil de recordar. La tarea para ustedes será escribir un resumen del texto Francisco Morazán. Un héroe al que emular. Quiénse por el trabajo que ya hicimos juntos, pero esfuércense en entender muy bien por qué eligen las ideas principales de cada párrafo. También pueden practicar con otros textos. Espero que cumplan con su tarea sin mucho esfuerzo. Después de todo, ya practicamos varias veces la identificación de la idea principal y las ideas secundarias de un párrafo. Sigan cuidándose, por favor. Recuerda, niño o niña, te queremos estudiando en casa. ¡Hasta la próxima!